Sale el corredor, el picheo en bola y toma la intermedia Wilfredo Romero. Pero esto si es verdad que el segundo que aquí esto va a ocasionar un conflicto, ojalá que sea un conflicto menor. Como línea, terrenos del centro se trae Ramón Hernández, la carrera de Wilfredo Romero. Le está ganando por palizón, Cheo. Mira, 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 ahí está, muy bien Gustavo, muy bien. Fue una confusión, seguro, y ya lo que se ve claro es que no fue Bale. Se está poniendo en riesgo, bueno, pero es una confusión de Wilfredo, a lo mejor un producto de la misma emoción. Sí, bien cerrado. Esa carrera dejaba en el terreno a la hora. Ajá, y fue Java, exacto. Cinco y en los últimos diez turnos. No, Miguel, la cero es lo ganado. No, y lo expulsaron del juego. Y bota ahora a Malavé también.